en el sentido de que llegaban y tenían un cuestionario que ya también se fue complementando después cuando Cortés llegó acá hasta México, en el cual había 400 preguntas. Llegaban y veían una forma en cómo comunicarse con los nativos y preguntaban todos, ¿qué río es aquí? ¿qué bahía? ¿dónde se pueden desguardar? ¿qué es lo que comen? ¿cuál era su historia? Entonces se hacían todo el sondeo, es igual su estudio de mercado y a partir de eso, ¿con qué sentido lo hacían? Igual imagínense que llegara alguien y te empezara a preguntar todo, igual en primera instancia la curiosidad y intercambiar información, ellos lo usaron para decir, ah mira, esta es la fortaleza, esta es la debilidad, este se está peleando con tal, vámonos sobre ellos, ¿no? Entonces tenían una diplomacia en la cual decían, mira, tenemos nuestro poder, te venimos a traer esta fe, la aceptas o copelas o eso, ¿no? Entonces, eso también es interesante, ¿no? ¿Cómo era la estrategia para hacerse de la autorización, no? Tanto por este consenso de la gente o si no imponerla sangre y cuerpo, ¿no? Sí, creo que el factor fundamental que explica la victoria militar europea en el nuevo mundo, no la victoria en otros sentidos, porque por ejemplo en el plano de los chamanes no hubo la menor victoria, al contrario. Pero, lo que explica por qué militarmente y políticamente España se pudo imponer, es que los españoles estaban completamente avesados, tenían experiencia en lidiar con otra civilización también muy grande, tan grande como la cristiana que era la islámica. Los mesoamericanos no tenían esa experiencia, jamás habían lidiado en términos de combate, ni siquiera en términos de relaciones estrechas con otra civilización. Los mesoamericanos fueron una civilización mezclada, no tenían un grupo rival en la frontera. Le falló el acecho, le falló el arte del acecho. Imagínate que llegue ahora al México actual un grupo de otro país haciendo ese tipo de preguntas estratégicas. Hombre, lo primero que hacemos es detenerlos. ¿Ves? A ver, ¿por qué diablos estás averiguando tanto? Los mesoamericanos inocentemente dieron todo tipo de respuestas y también se dejaron mover por manejos políticos y por engaños y demás. Ya se dieron cuenta, por supuesto, de reaccionar. Bueno, esta historia nos muestra que hay que estar alertas. Creo que hay otro factor ahí y es que justamente debido a su aislamiento, es decir, mira, una especie, imagínate una especie, el maíz. Bueno, ¿qué pasa si agarramos una variedad del maíz y lo imponemos? E impedimos que esa variedad reaccione con otras variedades. ¿Qué pasa? Se empieza a debilitar genéticamente. Se empieza a debilitar. Y eso pasa también con una cultura. Si tienen una cultura aislada que no intercambia con otras, esa cultura está en un estado de debilidad, aunque no lo parezca. Te pongo un ejemplo. Menos de 400 personas pudieron impresionar de tal manera al ejército mexica que el ejército no dio la batalla en el momento exacto. La vino a dar dos años después y claro que la perdieron. ¿Ves? Es decir, había una tremenda debilidad. Y esa debilidad se debe, pues, a las circunstancias y al hecho de que las culturas de Anáhuac y de los Andes no tenían contacto con otras culturas. Esto nos enseña entonces que el contacto es necesario. Cuando vemos personas que predican la vuelta a la antigüedad, a las plumas y a todo lo demás, y al aislamiento, estas personas están en contra de Anáhuac porque esta persona quiere mantener un derrotero de derrotas. ¿Ves? Por otro lado, fíjate que el encuentro, como usted decía, necesitó de unas justificaciones legales. Poco después de la invasión, ya algunos padres empezaron a presentar la práctica mesoamericana de la comunión, que era muy similar a la cristiana. Ya sabes que en la comunión cristiana tú te comes qué cosa? Te comes el cuerpo de Dios. ¿Ves? Y para que quede claro que se trata de un sacrificado que te estás comiendo, pues lo clavas en un par de palos y lo ponen ahí en el templo donde todo el mundo lo pueda ver. El emblema de los cristianos es un ser humano sacrificado. Y por otro lado, la aplicación del emblema en la práctica religiosa es la comunión de carne y sangre. Humana, ¿eh? Tiene que ser humano. Es decir, no puedes convojar con un cerdo, tienes que convojar con Jesús en persona, con un ser humano. Imagínate qué imagen genera eso a los no cristianos, a los que no entienden del simbolismo. Pues eso fue lo que se llevaron los españoles del simbolismo mesoamericano, donde abundan, por supuesto, los ejemplos de sacrificio humano, puesto que el mito, ahí lo puedes encontrar en el poco loco, te dice que todo partió de un sacrificio. Y por otro lado, eso generó una leyenda negra que vino muy bien a los fines de la invasión, fíjate, y que fue creciendo con el tiempo. Te pongo un ejemplo de cómo creció esto. Ningún cronista reportó a haber visto mamá un sacrificio humano. Ningún cronista español. Ninguno. Unos 20 años después empieza a decir, Fulano me dijo que lo había visto, pero nunca dice yo lo vi. ¿Ves? Y da la casualidad que eso siempre está en el contexto de reclamar tierras o reclamar prebendas a la autoridad española. Es decir, son documentos que necesitaban tener en el contexto de los españoles para conseguir una prebenda por encima del resto de los hermanos o de los compatriotas. Pues bien, con esto no estoy negando que en Anábal obviara sacrificios humanos. Todas las sociedades tienen sacrificios humanos. Las nuestras los tienen. ¿Por qué no tendría que tenerlo la anahuaca? Bueno, la eliminación del desecho es algo habitual en todas las sociedades. Y en Anábal, pues, al desecho lo subían una pirámide, lo bujían, le daban una fuerte dosis de ojo, y si le sacaban el corazón ya era una cosa menor, ¿no? Entonces, este... Un ejemplo de cómo esa leyenda empezó a circular y a modelar incluso la investigación, lo tenemos en la actualidad. En la actualidad, si tú dices, los trascatecas eran sacrificadores de personas, tú no necesitas probar eso. Basta que lo digas para que te den 100 en la escuela. ¿Ves? Para que te den la máxima puntuación. Tú eso no necesitas probarlo. Necesitas probarlo. Pero si dices lo contrario, tienes que probarlo con pelos y señales. Y si lo pruebas, de todas maneras te reprueba, porque eso no conviene al discurso oficial. Te pongo un ejemplo en este conjunto de medios centrales de cráneos que acaba de aparecer en el templo mayor. Son cráneos humanos, con una rotura de los parietales. Es decir, con una abertura por sus lados. Se ve que esos cráneos estaban ensartados en un palo. Y responden a mil dibujos y descripciones de cómo era el monumento a los muertos en esa época. Era como una especie de escalera donde se clavaban montones de cráneos. Ese solo hecho basta para decir que esos cráneos fueron... pertenecían a sacrificados. En cualquier otra cultura del mundo se habría dicho son personas que fueron... que se les hizo el honor de enterrarlos en un templo. Pero no. En Anáhuatl se trata de sacrificados. Es más, en la antropología de hoy, en la ENA, se maneja, aunque no con estas palabras, se maneja un concepto y es la evidencia negativa. Si no tienes evidencia de sacrificio, sospecha que había sacrificio. La cosa es llegar hasta ese punto. Te pongo un ejemplo en esta señora que dice que sacrificaron en Teotihuacán. 13 mujeres, de las cuales aparecen las caderas. Oye, cualquiera que analice su hueso sabe que eso no es producto de sacrificio, sino de muerte natural. Pero no modo, ahí están los libros y ahí se sigue diciendo. Hay una gran mentira al respecto. Esto se lo digo a los estudiantes de antropología. Te están engañando y te están engañando para que te sientas contento de no tener raíces o de tener unas raíces bárbaras porque a nuestra civilización occidental cristiana no le conviene rivalidad. Bueno, sí, también este patrón de la catalogación como sacrificadores o como también caníbales fue muy usado con esa finalidad de usurpar y pues de una forma muy, no te sé, no se acabó por ejemplo hasta con pueblos y culturas, como en el caso del Caribe. A ver si me podías comentar también. Sí, de hecho la palabra caníbal deriva, ¿qué tal el Juan Carlos deriva de la palabra Caribe? Este, la procesión es españolizada. El nombre que se daba así es un pueblo que estaba llegando a la zona del Caribe al mismo tiempo que los españoles, entonces hubo mucha rivalidad. En el Caribe vivían un pueblo que se llamaban Taínos y Guanajatabellas pero digamos que 20 años, 50 años antes de los españoles empezaron a llegar también caribes que eran arahuacos que vivían en la cuenca amazónica y por supuesto que estaban luchando por el mismo territorio entonces se generó la leyenda negra. La verdad es que son malas interpretaciones. Yo no estoy diciendo con esto que no haya habido casos por ejemplo de personas que se reunieran para sacrificar a otros porque eso ocurre en nuestra sociedad también. Pero no por eso decimos que los cristianos sean sacrificadores humanos. El problema es que estamos, somos rápidos para calificar negativamente a los demás y no los vemos a nosotros mismos. Te lo digo así directamente estudiantes de antropología las imágenes de sacrificados en los huevos de pelotas y demás son símbolos, no son literales. Sí, eso también es importante, no tenerlo en cuenta son lenguajes de comunicación diferentes también hay por ejemplo representaciones de corazón en murales de Tertihuacán con símbolos que hablan de ese entorno hay personajes que tienen sus bolsos, sus chiquipili y uno hay descripciones de publicaciones que dicen que eran templos de guerra escuelas de guerra donde se hacían sacrificios humanos cosas de ese tipo entonces es importante trascender eso y donde nos manejen esta información sobre los sacrificios y ser muy cautos, muy prudentes y analizar la investigación como dicen, comparar fuentes porque también esto nos ayuda a dimensionar de una mejor forma todos estos sucesos como en el caso del encuentro de los mundos y cuáles eran las perspectivas y cuál era el entorno debemos comparar distintas fuentes por un lado, tanto están estas cartas que Colón mandaba reportando los encuentros por desgracia no quedó mucho registro de lo que las culturas originarias tenían en torno a la opinión de estos seres donde ya se da un mejor este registro ya es cuando por ejemplo después en el devenir de todo este proceso en el que Colón llega, hace sus viajes y comienza todo este proceso de expansión desde el Caribe, desde las Antillas hasta ya el territorio continental aquí ya comienza a gestarse este registro de cuál era el entorno tanto lo que opinaban unos con lo que otros y es importante comparar las distintas fuentes para hacernos de una mejor información y en el caso de objetos antropológicos como estos cráneos y demás objetos arqueológicos es importante verificar físicamente lo que está pasando te pongo un ejemplo de distorsión del dato y es una distorsión que sirve a intereses ideológicos pues ya sabes la leyenda del sacrificio de personas en el cenote de Chichén en una época tipo Hollywood se sacrificaban vírgenes ahora los antropólogos dicen que se sacrificaban cualquier persona ¿qué pruebas usan de eso? bueno hubo un dragado que se hizo, hizo un tal William hace justamente 100 años sí, donde extrajeron un montón de restos al organizarlo se ve que hay entre 120 y 140 cadáveres eso se toma como prueba de sacrificios humanos pero la verdad es que el registro arqueológico en la zona sobre todo en estas cuevas subterráneas, subacuáticas ahorita muestra que el ser humano lleva ahí más de 10.000 años 10, 12, 13.000 años es decir, estamos hablando de un resto por siglo es lo que cabe, incluso es menos de lo que cabría esperar de un accidente pero en Mesoamérica, en Anahua, en México eso se interpreta como prueba de sacrificio humano te digo, te están manipulando sí, es importante tener en cuenta esos datos porque también, por ejemplo, en dataciones en relatos que se hacen sobre la inauguración del Templo Mayor por ejemplo, hay citas que hablan de decenas, de miles de sacrificados y dónde están esas osamentas, dónde están esos vestigios es un dato, imagínense si Teotihuacán también en su abogado expletó y va a tener 200.000 habitantes de Nostitlán, pues un número semejante imagínense sacrificar al 10% de la población para echar a andar la conmemoración de este siglo o sea, para que haya que ser una máquina o cuantos sacerdotes sacando el corazón y esos mitos también tan absurdos que luego pintaban con sangre las paredes o igual van a decir luego que la cal también es los huesos molidos bueno, se dice que la cal de los templos de Teotihuacán mezclaron con agua, mezclaron con sangre bueno, se puede decir que cualquier tontería siempre sea para dañar la imagen antiguo porque nuestra cultura está desesperadamente necesitada de sostenerse a sí misma pues se está cayendo en pedazos la única cultura de la tierra probablemente aparte de la musulmana que literalmente hay un diablo ahí arriba y un dios del otro lado imagínate tú se cae a pedazos nuestra cultura necesitamos entonces que los anahuacas sean mínimo sacrificadores este, ahora bien yo no quiero negar la existencia de sacrificios humanos el sacrificio humano es una institución universal ¿ves?